El doctorado investigador de la Universidad Politécnica Madrid dicta catedral y es matemático de profesión el tema que nos va a tocar, modelo matemático para la valoración del impacto ambiental social bienvenido Buenos días a todos el día de hoy voy a presentar la primera parte de un trabajo de investigación que vengo desarrollando y que tiene mucha vinculación no solamente con nuestro país sino con la problemática mundial relacionada a los problemas ambientales vinculados al tema social es primero a manera de introducción creo que tomar algunos casos reales que aquí tenemos por ejemplo el tema actual del problema ambiental caso Ponga el problema de la Oroya y así otros problemas ambientales nacionales se pueden abordar con un modelo que he venido trabajando durante un año en lo que viene a ser la valoración de este impacto de tipo social mientras van ubicando la diapositiva quisiera mencionarles que el área donde está ubicado este tema es las ciencias ambientales dentro de las ciencias ambientales el campo específico está la evaluación del impacto ambiental entonces la evaluación del impacto ambiental como sabemos está dado a diferentes factores ambientales caso por ejemplo de la contaminación del agua el suelo el aire la biodiversidad etcétera pero en cada uno de estos temas actualmente existe mucha investigación por ejemplo si queremos evaluar el impacto ambiental en el agua actualmente existe mucha tecnología el desarrollo de la electrónica ha permitido de que de que estos temas del impacto ambiental en el medio físico natural como el agua sea actualmente ya valorado tal es así que por ejemplo si se quiere pedir qué concentración de de arsénico hay en el agua existe instrumental electrónico que te puede decir exactamente cuántos miligramos por litro existen de la misma manera si hablamos a nivel de contaminación del aire también está muy desarrollado a los equipos que se pueden hacer en la medición del impacto a nivel del aire y así podríamos seguir sin embargo el tema social el tema del impacto social de un proyecto es un tema que no se ha trabajado mucho los resultados de la evaluación del impacto ambiental pero dentro del factor social es un tema muy complejo ¿por qué? porque abarca la percepción que tiene un grupo social o un grupo humano si puede ubicar el o puedo tal vez verificarlo bien bien Gracias. 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 La teoría de la entropía de Schama. Brevemente voy a mencionar ambas teorías. La primera teoría que es los sistemas GRADE es una teoría que está vinculada a transformar los datos cualitativos en datos cuantitativos. Como se trata del impacto social donde se recoge información cualitativa, esta teoría matemática lo que hace es transformar estos datos cualitativos en cuantitativos. La segunda teoría es la entropía de Shannon, que es una teoría que busca, en base a grupos de interés, establecer cuáles son los sistemas de conflicto, las diferencias que puede haber. Entonces, en función a eso voy a explicar el modelo que ya está construido en base a un algoritmo que tiene ciertos pasos. Voy a tratar de ser breve para luego ver sobre todo cuál va a ser la aplicación futura. El siguiente, por favor. La teoría del agrupamiento GRADE-GRIS o la teoría de sistemas GRADE fue establecida por Coulombin, que es un autor chino, en el año 1985 y a partir de eso en adelante ya se vienen desarrollando muchas investigaciones en ese campo. Tiene que ver con un paradigma que es la lógica difusa, que tiene una gran diferencia con la lógica tradicional que es la lógica aristotélica. Es decir, lo que nosotros normalmente conocemos de la lógica es la lógica aristotélica donde todo se basa en las proposiciones, verdadero, falso, y solo hay dos posibilidades. En una proposición en la lógica aristotélica es o es verdadero o es falso, o es blanco o es negro, no hay otra. En cambio, en la lógica difusa, los resultados de proposiciones pueden ser una gama de posibilidades. Por ejemplo, yo no puedo decir que un resultado es blanco o es negro porque entre blanco y negro hay un espectro de posibilidades. Entonces, esta teoría de los sistemas Gray, que se basa en la lógica difusa, te permite recoger percepciones que no son sí o no, sino que pueden estar comprendidas entre un sí y un no, es decir, en un intervalo. El siguiente, por favor. Las consideraciones de este modelo vienen a ser, primero, definir lo que se llama los grupos de interés. Los grupos de interés en un estudio de impacto ambiental social vienen a ser los grupos involucrados. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto minero, por ejemplo, de un proyecto minero, habría hasta tres grupos de interés. Primero, la población afectada, que vendría a ser un grupo de interés. Otro grupo sería la propia empresa, que tiene también su interés. Otro sería los grupos dirigentes políticos. Y dentro de la población afectada, inclusive, se pueden definir dos grupos de interés dentro de ella. Los que están a favor del proyecto y los que están en contra del proyecto. El caso, por ejemplo, de la Oroya, en este proyecto existe una población afectada. Y esa población afectada tiene dos clústeres o dos grupos, que sería un gran grupo que está a favor del proyecto de la Oroya, a pesar de los daños ambientales que existen, y otro grupo que estaría en contra. Entonces, lo primero es identificar los clústeres o grupos de interés. Así funciona el modelo. El segundo caso viene a ser, el segundo punto viene a ser ya los criterios para evaluar. Los N criterios. O sea, ¿qué criterio social se puede evaluar? Claro, por ejemplo, a nivel de un proyecto como la Oroya, podrías evaluar el caso del criterio desde el punto de vista del empleo. Otro podría ser el tema de seguridad. Otro el tema de educación. El tema de salud. Entonces, los criterios que se pueden definir, y este modelo acepta cualquier cantidad de criterios, va a depender de cada proyecto. En el caso de aplicación, de la primera aplicación de este modelo, que se desarrolló en Valencia, España, se aplicó a un modelo de prospección de hidrocarburos, en el Golfo de Valencia. Y ahí se trabajó solamente cuatro criterios. El caso, por ejemplo, el impacto en la pesca, el impacto en la cuestión del paro, la cuestión laboral, el impacto en la seguridad social y en el PBI per cápita. Es decir, el ingreso que tenía cada persona. Entonces, los criterios, el modelo acepta incluir criterios de acuerdo al proyecto específico que se va a evaluar esta parte. Luego tenemos como tercer requisito el tema de las clases de grises, los intervalos que les hablé al inicio. Es decir, aquí se definen intervalos donde uno debe evaluar el proyecto. Por ejemplo, una clase de grises sería intervalo muy positivo, positivo, normal, negativo, muy negativo, o pueden ser más. O sea, aquí los intervalos, las clases de grises, son los que nos van a permitir valorar el impacto social desde el punto de vista numérico. Y finalmente, el número cuatro que necesita este modelo es los datos de entrada, que son los datos que recogen de los grupos de interés. Es muy importante indicar aquí de que los datos que se recogen del grupo de interés se desarrollan bajo un enfoque cualitativo. Es decir, una investigación-acción. El investigador ingresa a la población, convive con ellos. Entonces, recoge una información cualitativa mediante un instrumento que está relacionado con los criterios que mencioné. Entonces, la investigación-acción puede durar desde dos meses hasta seis meses, de acuerdo al tamaño de la población afectada. Ahora, no es un recojo de información en el enfoque cuantitativo donde voy con una encuesta y recojo lo que siente. No, es un recojo de información bajo el enfoque cualitativo. Es decir, una investigación-acción participativa. El investigador se involucra con la población. Ahí mismo determina qué grupos de interés existen. Bueno, dado esta indicación prevista, voy a pasar a desarrollar ya el algoritmo en los pasos específicos. El siguiente, por favor. El primer paso de este algoritmo es determinar los criterios y las clases de grises. Ya hablé de eso porque mencioné de que los criterios van a depender de cada proyecto y la clase de grises también igual. Luego, el paso dos es aplicar las funciones triangulares de huitemización o también entendidas como las funciones de gray. Ahí pueden ver el modelo. El modelo está dado en función de de requerimientos bajo la lógica difusa donde los valores de verdad van a estar comprendidos en un intervalo de cero a uno. Esto no funciona con la lógica tradicional aristotélica donde puede ser cero o uno o verdadero o falso. No. Aquí el modelo acepta una respuesta que puede ser comprendida entre cero y uno. Es decir, una persona podría contestar diciendo que está de acuerdo solamente en un 80% y el sistema lo va a aceptar. O podría decir que una persona está en desacuerdo solamente en un 30%. Está bien, ¿por qué? Porque no puede estar en desacuerdo al 100%, ¿no? Entonces el ser humano tiene esa... La realidad es compleja. La realidad no es blanco y negro, ¿no? La realidad es un sistema de varias posibilidades que se pueden dar. Entonces este modelo permite aceptar la opinión de la población de acuerdo a su percepción que ella entiende. Y van a ser transformadas mediante estas funciones. Siguiente. El paso 3 ya consiste en determinar el coeficiente de agrupación que viene a ser ya el modelo en sí. Y al final el 4 que viene a ser el sistema de porcentajes. Es donde ya se valora finalmente el resultado. Es decir, aquí podríamos decir claramente de que el proyecto específico, tanto el proyecto de hidrocarburos que se aplicó en el Golfo de Valencia que se está aplicando y que en Perú también se va a poder aplicar ya sea el proyecto que se proponga con el paso La Orolla. En este último paso 4 se podría establecer de que el impacto social es de 82 puntos entre 0 y 100. O tal vez es 72 puntos entre 0 y 100. Es decir, el impacto social ahora se va a poder valorar así como se valora el impacto que se da en otros aspectos. En el caso del agua, por ejemplo, nosotros decimos impacto a nivel de contaminación del agua plomo, miligramos, miligramos por litro. Igual, el impacto social se puede valorar ahora numéricamente en un rango de 0 a 100 y decir si está, si esto es impacto alto, bueno, bajo o negativo, pero siempre numérico. Esto va a servir mucho para la toma de decisiones y la prevención de conflictos ambientales. ¿Por qué? Porque como se trabaja a nivel de clusters, de grupos de interés, entonces se va a poder conocer cuál es la puntuación del impacto social en cada clúster, en cada grupo de interés y luego cuando ya se desarrolle la entropía que no le he traído aquí por un tema de patente porque está todavía el modelo de construcción y que la segunda parte corresponde al trabajo de él.